Y se acaba la partida Fíjense que preciosidad, por favor Tienen por ahí que pongamos la otra cámara Hay un Damax E6 O sea Cere6 ya me parece De ser un ser superior Yo creo que va a hacer torre F6 Y ir más con la calma Lávese la boca, niño Antón Recordaros que tenéis 50% Y un mes gratis Y un mes gratis que os va a dar el niño Antón Con el código Yo os doy el mes, chavales Se me ha olvidado el código No tenemos ahí puesto a extintor Antón No recuerdo de nada Brutal Magnus No, E6 no la va a hacer E6 la va a hacer La va a hacer Puede ser Está pensando Menos de dos minutos Ahí está Cualquiera hubiéramos hecho ya torre F6 Pero es Magnus Cáncer Está a punto de hacerla Torre F6 también gana Pero E6 es Bocata Di Cardinale Sí Preparándose el torre F7 ¡E6, niño Antón! ¡Lávese la boca! ¡Cállate cuando está Magus aquí! ¡Está tu papi aquí! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Me tengo que darme, se me ha quito a esta Manolino ¿Qué tienes este tío? Grande, ma, la locura ¿Eh? ¡Qué partida de la F7! Y... Y bueno, se acaba, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué exhibición! Bueno, supongo que va a ser dama de 7 Dama de 7 y... Torre F6 es mala Torre F7 es mala Pues es que Torre F6 se va a la mano Torre F5 también, ¿no? Torre F4 Torre F4 no hay un kake Si dama por caballo F7 Pues Torre F6 porque es mala ¿Por qué?